San Cristóbal San Cristóbal San Cristóbal San Cristóbal San Cristóbal Es de la estela número 40, por ejemplo, de Izapa de Madero, o de Monte Albán, o de Yaxilán, o de diferentes partes. ¿Cuánto tiempo llevas siendo? Empecé en la danza prehispánica en el año 2000 y para el 2013, pues prácticamente 13 años. ¿Tiene muy buena, acepta mucho el turista, has platicado con ellos, les gusta? Pues prácticamente para mucha gente soy novedad. Tengo la fortuna de que el turismo acepte mi vestuario, porque son muy pocos los lugares donde realmente se trabaja arte plumario. Mi trabajo en arte plumario, pues tengo 1200 plumas de ganso, pato, guajolote. Estas son colas de gallo negras, necesito conseguir las colas de gallo blancas, pero son muy caras. Tengo plumas de espino, plumas de papelillo, de faizán, faizán chino, pero no las traigo porque se me maltratan mucho. Normalmente las utilizo para cuando tengo una danza o una ceremonia. ¿Cuánto tiempo tardes en elaborar un traje? Las salas me llevaron dos meses y medio, tres meses. ¿Y completo? Completo, pues fácil, cuatro meses, trabajando cinco horas diarias. ¿El tiempo aproximado de elaboración del traje? Perdón, ¿el costo? El costo, pues oscila entre los 30 y los 60 mil pesos. ¿Tú efectuas alguna danza cuando hay algún show aquí en el parque? ¿Te juntas con sus alumnos? ¿Hacen alguna danza en especial? Por el momento no, de hecho estamos danzando pero en el zoológico, en Tuxtla. Allá estamos haciendo la danza. Acabamos de recibir la autorización de parte del biólogo, que es el director allá en el ZOMAT, para que podamos hacer la danza y estemos ahí con nuestros trajes, dándole la bienvenida a los visitantes. ¿Qué días son los que hacen el show? Los martes, sábados y domingos, a partir de las nueve de la mañana. ¿Una invitación para que la gente acude a verlos? Pues realmente sí, invitamos a que todo el público nos visite en la mañana, los martes, sábados y domingos en el ZOMAT. Y aquí en San Cristóbal, después de las seis de la tarde, hasta las diez de la noche, estamos portando los trajes. Y pues es un honor para nosotros poder portar con dignidad estos trajes, ya que es parte de nuestras raíces.